¡Uh! ¡Ja, ja! Voy a cantar un corrido sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en Tresbalo, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos los saludaron Como persona de honor Se dirigieron los martíneos Cayó a las redes Se leó ¡Arriba, guerrero, compa! ¡Con todo estilo, huevo en eco! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y compa, Ando, Damián García! ¡Y la Chupa Rosas y Cayán, Oaxaca! Como a las dos de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistola en mar Agrián García no lo casó O le hicimos su compadre Milmente lo asesinó Milmente lo asesinó Como a los tres de hace muertos Los martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito Que era un gallito de traba Era un gallito muy fino El gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba ¡Saludcita!